¡Vaya Rudy Bazán! ¡Héctor Javier! ¡Dímelo! ¡Mira! ¡Vamos a gozar de la Navidad! ¡Despierta tú que duermes! ¡Mira que llegó la Navidad! ¡Oye! ¿Ha llegado a la tierra la luz que da la felicidad? ¡Seguro que sí! ¡Es el niñito Jesús! ¡El niñito más buscado! ¡Y Dios hizo a María! ¡Para darle a él a luz! ¡Y los obvios con regalo preguntaron dónde fue que reinació! ¡Aventurando y buscando! ¡Porque el Mesías ya llegó! ¡Y vieron todo su estrella! ¡Dirigidos ellos por ella! ¡Llegaron hasta el pesebre! ¡Y dieron adoración! ¡Eso es verdad! ¡Y adoramos a Dios porque Él es nuestra felicidad! ¡Y adoramos a Dios porque Él es nuestra felicidad! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡Y el ángel le dijo a José! ¡Hijo de David! ¡No temas que recibe a tu mujer! ¡Porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es tu vez! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡Y María dio a luz al Dios del universo para que el mundo no fuera condenado! ¡Si no salvo! ¡Salvo por su cruz! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡Mi felicidad! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡Y mira lo que ha hecho en mí! ¡Me dio el gozo que yo buscaba! ¡Mientras más perdido estaba! ¡Él me salvó! ¡Me rescató! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡También mi respirar! ¡Navidad! ¡Jesús mi felicidad! ¡Damos gracias a Dios por brindarnos el privilegio de cantar unidos para Cristo y también para todos ustedes! ¡Todo el mundo con esa clave! ¡Alegría, alegría! ¡Súbelo Guillermo! ¡Dice! Y en las blancas y en las negras Héctor Javier ¡Suena! Para ti, Señor La gloria es tuya ¡Súena la bumbi! ¡Súena la bumbi! ¡Súena la bumbi! ¡Súbalo! ¡Súbalo! Jesús que es toda esta vida También Él nos brinda paz Él es nuestra paz Saca el ruido, toca el cuadro Toca tú la jugadora pa' gozar Es un tiempo de alegría Levántate, vamos a parandear Él es nuestra paz Dame espacio que he sentado Yo no me puedo quedar Porque estoy ansioso de saber ¿Qué pasa? También te da la vida También mucho más Héctor Javier Rodríguez Te deseamos felicidad Gracias por ver el video ¡Gracias!